...le voy a pedir al Señor que me dé la gracia para poder hablar con usted, platiquemos un poco. Cuando tenga la Biblia abierta, Ezequiel capítulo 16, dice amén. Amén. Muy bien. Dice, y cuando tú saliste a luz en el día de tu nacimiento, ni te cortaron el ombligo, ni te lavaron con agua saludable, ni usaron contigo la sal, ni fuiste envuelta en pañales, nadie te miró compasivo, ni se apiadó de ti para hacer contigo alguno de estos oficios, sino que fuiste echada sobre el suelo con desprecio de tu vida el mismo día en que naciste. Vamos a pedirle al Señor el día de hoy, yo quiero hablarle sobre cortando el cordón umbilical. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor por la bendición que nos da de estar en esta casa y sabemos de que Dios es bueno, Dios es fiel y que Él tiene grandes cosas para nosotros. Amén. Tengo la bendición y la confirmación de lo que el día de hoy voy a hablarle, el Señor me lo ha confirmado, y sé que Dios va a hacer una obra en esta preciosa noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos a tomar autoridad sobre este lugar, venimos a declarar que todo pensamiento, Señor, es llevado a la obediencia a Cristo Jesús. En este momento, Señor, te pedimos juntos que prepare los ambientes en el nombre de Jesús, llena a tus hijos, llena, Señor, en el nombre de Jesús a tu pueblo, prepara, Señor, lo que tienes para nuestra vida en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Pues, como le decía, yo le voy a hablar en esta noche sobre el tema importante, yo diría un tema familiar, un tema de administración, un tema de bendición, un tema de guerra espiritual, la importancia de cortar el cordón umbilical. Cuando el Señor habla en Ezequiel, capítulo 16, le está hablando a Israel, pero nosotros sabemos, a través de la revelación que le fue dada al apóstol Pablo, que todo lo que Israel, o lo que le es hablado a Israel, o lo que Israel pasó, sucedió como ejemplo para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Hace muchos años, escuché a un hermano en Cristo, que me bendijo mucho cuando le dieron el tiempo para enseñar, y él decía, a mí me gusta, es importante aprender de los errores. ¿Cuántos tienen errores? Pero ¿cuántos quieren o saben que de los errores se aprende? Cuando uno tiene una posición de liderazgo, cuando uno es un buen líder, cuando uno trata de levantar una empresa, por lo general, las personas dicen, cuando miden el éxito y lo miden la productividad, enfatizan en lo positivo y a lo negativo, no le llaman errores, sino le llaman experiencias para aprender. Y es importante aprender de nuestras experiencias, es importante aprender de los errores que nosotros podamos cometer. Pero este hombre, este varón, decía, a mí me gusta más aprender de los errores de otros que de mis errores. Porque eventualmente vamos a, nos vamos a, nos podemos equivocar. Pero si vemos a alguien que se equivoca, no lo critiquemos, no lo juzguemos, si no nos ha mandado el Señor a juzgar. Pero, pero si aprendamos de los errores de otros. Amén. Yo tengo la bendición, hermano, de haber estado en este precioso Evangelio. Yo, ya tengo mis añitos sirviendo al Señor, aunque no se note. Se ríe, ¿verdad? Ya tengo tiempo en este caminar. Y he visto muchas cosas. Pero una cosa, sí le puedo decir, sigo aprendiendo. Y me ha tocado vivir cosas grandiosas, preciosas, en esta preciosa vida de servirle a Dios, hermano. También me han tocado situaciones difíciles, situaciones duras, situaciones que he visto como hombres de Dios, a los cuales yo les estoy agradecido, porque fueron o han sido de mucha bendición para mi vida. Los he visto como en un tiempo, un error que se llega a cometer, les es como agrandado y todo lo bueno y lo positivo que ellos hicieron, les es minimizado. Así tiende la naturaleza humana, hablar lo malo. Por eso es que la prensa vende tanto, porque al mundo le gustan las malas noticias. Yo le acabo de predicar hace poco que venía un señor en el avión, mi hermano me contaba y me decía, llegó un hombre, venían en primera clase, usted sabe que en primera clase le regalan el periódico a uno, ¿verdad? Y cuando le estaban dando el periódico, ese señor le dijo, bueno, dame ese periódico, pero si tiene, dame uno que tenga buenas noticias. No le pudieron conseguir ninguna. Pero sí quiero decirle, hermano, que a pesar de que he vivido situaciones difíciles, duras, de hombres de Dios que yo he amado y que por una u otra circunstancia han, tal vez, la palabra se podría decir caído, porque la Biblia dice que el siervo para su señor cae y su señor lo levanta. Pero yo creo que uno puede aprender y uno tiene que aprender de los errores de otros. Por eso Israel está en la Biblia, para que usted y yo aprendamos de Israel, aprendamos de lo que sucedió con Israel. Dice, dice la palabra aquí que cuando tú saliste a luz en el día de tu nacimiento no te cortaron el ombligo. El acto de cortar el ombligo, el acto de separar, es un acto importante, no solamente desde el punto de vista biológico, sino es importante desde el punto de vista espiritual. Yo tengo la experiencia de ver que cuando el cordón umbilical se corta demasiado tarde, pueden venir complicaciones tanto para la madre como para el hijo o la hija. Entonces, quiero que usted y yo veamos cómo el señor le dice aquí a Israel, le dice aquí, y este de Israel es la iglesia, este puede ser usted, este soy yo. cómo el señor habla y vemos nosotros que cuando la madre recibe o cuando la madre envía al ombligo o al cordón umbilical del feto que se está formando, los nutrientes, el oxígeno, las calorías que recibe el niño, la formación, las proteínas que recibe el niño, está siendo filtrado. La madre tiene un filtro que se llama placenta y ese filtro le manda al bebé nutrición, le manda a ese bebé, no puede pedir, bueno, la gente dice tiene craving, ¿verdad? antojos, como que el bebé tiene antojos, es la mamá la que tiene los antojos, son las hormonas de la madre, no estoy en contra de eso tampoco, pero, pero si le puedo decir de que, de que el bebé solamente recibe su comida por el ombligo, no tiene que hacer nada, solo recibe su comidita, pero si hay un ciclo en el bebé, el bebé traga líquido amniótico y orina también, sus riñones producen líquido y es estéril, es limpio, no tiene bacterias, no hay contaminación y entonces el niño recibe o el bebé recibe y el bebé no puede decir cerremos el ombligo, no, el ombligo sigue y así mismo la administración emocional, espiritual, lo que se le da al bebé, el bebé no tiene como pararlo, como filtrarlo, sino que está a expensas de lo que la madre y el padre tengan para ese hijo. Entonces, hermanos, nosotros vemos que al niño se le está alimentando en su cuerpo, pero también su alma y su espíritu están recibiendo una administración, una administración y todo eso que se está filtrando, que se está llegando, se vuelve una formación de su alma y se vuelve en su alma una serie de memorias, voy a hablar de elementos del alma que son emociones y memorias. ¿Por qué? las emociones, yo tengo algunas anotaciones aquí en este estudio, las emociones son sensaciones, son unas, son esencias del alma. Las emociones, escuche esto, las emociones no tienen enseñanza, no tienen doctrina, por eso hay que ejercer un dominio y control sobre ellas. una persona se puede emocionar por la presencia de Dios pero también se puede emocionar por música secular, se puede emocionar por el daño o la burla a otra persona. usted ha visto cuando hacen bromas o sarcasmo de otras personas burlándose de otras personas y se ríe la gente o se puede emocionar o burlarse del dolor ajeno se pueden y también cuando hablamos de emociones no solamente hablamos de emociones de gozo sino también la tristeza sentimientos frustraciones circunstancias que vienen a producir algo que se siente no sé si está entendiendo lo que le estoy tratando de manifestar en esta noche amén entonces es importante hermanos que nosotros no nos movamos por emociones es que usted no se puede mover por emoción usted se tiene que mover por el espíritu fíjese que la sanidad y la restauración del alma tiene que ver con las emociones y nosotros tenemos que ejercer dominio y control sobre nuestras emociones nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos a tomar sus decisiones no por emoción sino por convicción amén no por porque cualquiera te puede emocionar cualquiera te puede bajar la luna y las estrellas jovencita cualquiera te puede decir que tú eres la princesa más linda de todas las princesas cualquiera te puede decir que tú eres el mejor de todos o la mejor de todas cualquier sinvergüenza casado te puede decir es que usted si me comprende en cambio mi esposa no me comprende y así se empiezan a cocinar los adulterios cualquiera te puede emocionar pero el único que verdaderamente puede llenarte se llama Jesucristo el único que no te va a fallar nunca por eso es importante hermano que la emoción sea controlada yo recuerdo que aquí está mi padre y cuando yo recuerdo que a veces yo le decía mira me das permiso para esto es que necesito que me des permiso para esto pero ahora le decía yo y tal vez era algo malo y mi papá me decía que me decía mi papá domina tu alma me decía como así decía yo pensaba dentro de mi y es que el alma es un potro salvaje hermanos el alma es un no le han dado ganas a usted alguna vez de tirarle una manada a un policía alguna vez cuando el policía lo está tratando mal alguna vez usted lo han tratado mal lo han humillado porque hay policías que humillan a la gente sí pero pégale usted un manotazo a un policía y me cuenta después cómo le va se aguanta usted verdad o cuando está cuando viene entrando se acuerda usted cuando venía pasando cuando usted vino con visa verdad cuando usted vino con visa y tenía que hacer la cola y ahí estaba el oficial de inmigración viendo si lo dejaba pasar o no intimidándolo y ahí está mire yo he visto hasta siervos de Dios testificar hombres que le predican a estadios que cuando van enfrente del oficial de inmigración tiemblan pero hay que contener las emociones hay que dominar las emociones muchos que están encarcelados es porque no controlaron sus emociones ¿verdad? ay me estoy acordando tantas cosas yo tremendo hermano ¿verdad? es que si hubiera tenido la fuerza yo le bajo los dientes a ese mejor que no se los haya bajado hermano más caro le va a salir después le va a tener que pagar el dentista le va a tener que pagar a su abogado y esos abogados se aprovechan de los que no dominan las emociones le va a tener que pagar a la corte tantas cosas por eso es importante controlar las emociones pero quiero decirle algo hermano cuando uno está en el vientre de la madre no hay filtro las emociones no se pueden filtrar todo lo que entra el niño es una esponja está recibiendo 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 no hay una 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 nosotros en el idioma o lenguaje médico le llamamos estoma o estoma que quiere decir estómago ¿verdad? o estoma que es algo que que para fíjese fíjese que la vena del ombligo es una vena enorme grandota la que está recibiendo y alrededor de la vena del cordón ombilical ¿verdad? está el tubo ahí y adentro hay una vena grandota enorme y alrededor vienen dos arterias que es las que las que traen pero lo que entra es una vena grandota y no hay como cerrar cuando usted no quiere comer cierra la boca ya no come pero el bebé recibe ahí y es importante cortar el cordón umbilical es un acto que nosotros tenemos que hacer porque es como decir la la paternidad humana o la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres tiene que ser cortada para poder recibir la paternidad de Dios eso es tremendo es tremendo el secreto del evangelio es ser hijo de Dios el Cristo de la gloria el bendito rey de reyes el Dios maravilloso con el misterio de la piedad se hizo carne para venirnos a enseñar eso para venirnos a mostrar que el Dios lejano ya no es un Dios lejano que está en un trono lejos sino que es un padre que es nuestro ese es el secreto ese es el secreto del que disfruta el evangelio no hay demonio que pueda contra eso no hay potestad que pueda contra eso amén porque cuando uno empieza a recibir la paternidad de Dios ya uno empieza a recibir ese amor de Dios y no hay nada más fuerte que el amor no hay nada más fuerte que el ágape el que se consagra el que se aparta de la iniquidad por el amor ágape de Dios esa ya la hizo no le va a costar se va a deleitar en servirle a Dios se va a deleitar en la oración se va a deleitar en el ayuno se va a deleitar no va a ayunar para que lo miren sino va hasta más como le decimos nosotros son rojizo verdad hasta más galanote dicen allá en nuestra tierra verdad se va a ver verdad se va va a a vivir un evangelio de gozo hermano mire hermano sabe que es lo que a mi quiere que le cuente uno de mis errores para que usted aprenda los errores de su pastor uno de los errores tremendos que yo tenía era que yo miraba a los evangélicos y los miraba aburridos fíjese y yo decía que aburridos son esos pero le cuento una cosa hay evangélicos aburridos están en la casa del padre pero con la mente en la pocilga por fuera hasta con la biblia y el caminado pero por dentro no hay fiesta no hay deleite no hay amor a Dios y al prójimo por eso es importante que nosotros podamos entender el misterio de la paternidad de Dios y fíjese que cuando el feto quiero volver otra vez acá cuando el bebé está en el vientre de la madre entonces empieza a recibir tantas cosas y todo eso se va quedando y se va quedando grabado sabe que el que mejor aprende entre más pequeño es más fácil aprender ¿se recuerda a usted cuando cuántos de sus hijos cuántos tuvieron hijos que les hablaban en español todo el tiempo en su casa y no sabían nada de inglés los chiquitos ahí se miran ustedes en la sala no saben nada de inglés crecen 2, 3, 4, 5 años cuando los 4, 5 años los mandan a la escuela pasan 2, 3 meses y a los 2, 3 meses ya le corrigen a uno cómo pronunciar el idioma porque son unas esponjas para poder aprender pero ¿sabes qué es el problema? esa es una gran bendición el problema del bebé y el problema de una edad inmadura es que todo se absorbe y no se filtra y entonces todo se va a la memoria y hay memoria consciente y hay memoria inconsciente el alma por ejemplo el alma tiene una memoria es tremendo lo que nosotros tenemos lo que más vale nosotros es el alma la gente paga cirujano plástico mire para que usted le quiten la grasa de aquí del abdominal es un dolor después de recuperación es el dinero que tiene que pagar porque eso no lo cubren los seguros eso usted lo tiene que pagar la cirugía estética se mueve plata en ese campo la recuperación también para que le puedan estirar y después le dejan la gran costura de todos modos la costura se queda aquí atrás y ahí está la gente gasta en eso invierte en eso y también la gente quiere sentirse bien y paga paga a un terapeuta para que le oiga sus problemas y gasta dinero y todo el señor ya lo pagó hace dos mil años en su palabra bendita la bendición de la restauración de nuestra alma por su llaga fuimos sanados ¿verdad? pero mire lo que le estoy proyectando aquí es lo grandioso que es lo maravilloso que es por eso el señor dijo que nosotros teníamos que temer no a los enemigos que pueden matar el cuerpo sino los que pueden matar el alma porque hay cosas que pueden matarte el alma si el señor lo dijo el alma en lucas capítulo 16 no se si usted se recuerda de aquel rico la historia de rico el rico y lázaro se recuerda la historia del rico y lázaro ¿verdad? dice la palabra que el rico muere lázaro muere y a lázaro se lo llevan los ángeles mire ese le había tocado duro en su vida en su vida humana en su vida transitoria y se lo llevan los ángeles y estaba re bien y el rico que hacía banquetes que le iba bien que se vestía de púrpura que tenía empleados que sirvientes que le daba de comer a lázaro por migajas ese le tocó llegar a un lugar donde ¿sabe qué decía él? deja que lázaro siquiera moje su dedo para que me venga a refrescar un poco el cuerpo ya no estaba era el alma que estaba pasando una situación y entonces todavía le dice Abraham entonces dijo te ruego pues padre que envíes a lázaro a la casa de mi padre a mis hermanos para que aquellos no vengan a pasar lo que yo estoy pasando aquí ya estaba del otro lado y se acordaba de lo que había acontecido acá se da cuenta la memoria que tiene nuestra alma allá arriba o allá abajo pero usted dijo como ya fuimos limpios por la sangre bendita del cordero será allá arriba ¿verdad? si no has aceptado a Jesús será allá abajo y hay memoria en nuestra alma que nosotros todavía no la no la no la podemos entender mucha de estas cosas pero hay memoria preexistencial es una memoria del espíritu y mire eso está cuando Jesús dice hace referencia a a a a Isaías no sé si Isaías o un Salmo pero es entre los dos está pero si está en Juan 6 45 dice escrito está en los profetas todos serán enseñados por Dios cualquiera pues que ha escuchado al Padre y ha aprendido su palabra viene a mí, dice esta versión ¿dónde se escuchó al Padre? Juan capítulo 6 versículo 45 ¿dónde fue donde nosotros lo oímos? el apóstol Pablo dice, anhelo conocer cómo fui conocido otro texto que dice no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí antes de la fundación del mundo le preguntan a aquel siervo que estaba pasando una circunstancia tan difícil llamado Job y le dicen ¿dónde estabas tú cuando yo hacía los cimientos de la fundación de la creación? dímelo porque tus días son largos hermano, nosotros tenemos dentro de lo más profundo grandes cosas hermano yo no sé si usted cree le cree a la Biblia yo le creo a la Biblia yo creo lo grandioso que Dios el tesoro que yo soy para el Señor y esa es la la memoria la memoria que tiene nuestra nuestra alma y nuestro espíritu y hay memoria consciente hermano cosas que nosotros que mire pues la memoria del es absoluta la memoria del inconsciente es absoluta el inconsciente todo el tiempo está recibiendo sea despierto o el bebé sea despierto o sea durmiendo el bebé está recibiendo el círculo del bebé en todo tiempo está recibiendo por eso es que cuando nacen los niños hermano cuando nacen los niños mire la gran mayoría de los niños duermen de día y comen de noche ¿no le ha pasado a usted ¿no le pasó a usted eso? ¿a cuántos los desvelaron sus bebés? levanten su mano a los que los desvelaron sus bebés a la tremenda ¿sabe qué voy a hacer? yo voy a honrar a mis hijas esta noche porque estas dos princesas durmieron toda la noche desde que eran recién nacidas la ús únicas veces que que nos desvelaron fue cuando estaban enfermos por eso yo le digo que que bendición en lo que Dios me ha dado a mí eso sí las les enseñamos a que la hora de dormir era la hora de dormir y que podían estar llorando 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 claro había que controlarlas había que estar bien que todo estuviera bien pero no que a veces medio medio dice el bebecito está en la de medio ay que pasó mi muchachito hay que cortar el cordón y ahí está el otro día que parece zombie bueno regreso la memoria ya más adelante la memoria consciente no es una memoria total es parcial ya empieza a filtrar ya es una memoria que cuando está durmiendo no se acuerda pero cuando está consciente se empieza a recordar y usted no se acuerda de todo lo que usted ha vivido usted no se acuerda hay cosas que se están borrando las telas borra yo por ejemplo le puedo preguntar a usted hermano el día hace 10 días que comió de desayuno usted no se recuerda muchas cosas muchos detalles de su vida no se recuerda y sabe que porque usted aprendió a que los detalles que no tienen importancia usted no se recuerda pero si yo le pregunto cuando fue el día que le propuso matrimonio a su esposo a usted se recuerda a usted se recuerda donde iban como iban la preparación si yo le pregunto si yo le pregunto cuando usted se recuerda cuando nació su primer hijo hermana usted se recuerda cuando nació su hijo no se le olvidan los dolores de que pasó yo le conté verdad a los dos días que nació mi primera hija yo movía la mano y decía ay por qué me duele la mano tanto no podía ni siquiera agarrar un vaso que yo decía yo que dolo y entonces empecé a bajar y empecé a pensar y a recordar y me acordaba que cuando mi esposa venía a las contracciones ahorita 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 me agarraba la mano y ahí estaba y entonces dije yo ah pobre yo no tuve dolores de parto yo tuve dolores de mano ¿te recuerda? ¿te recuerdas? entonces la memoria de nosotros que nosotros tenemos es parcial no es absoluta no es total es una memoria parcial es el recuerdo de las cosas que uno tiene cuando uno está despierto la memoria miren una memoria negativa es un se llama trauma trauma es un trauma ¿alguna vez a usted le ha acontecido un trauma? ¿si? se recuerda a usted un evento de su vida donde pasa algo que ah terrible ¿verdad? un trauma es un evento doloroso que quedó atrapado en el tiempo y el espacio de una persona y todos los traumas quedan grabados en la memoria emocional dentro del alma fíjense que en Estados Unidos en los años 70 venían unos de allá de Vietnam ¿verdad? habían estado peleando la guerra y medioían cosas y se creían que estaban en Vietnam cuando yo estuve en la escuela de militar mis padres se acuerdan en el año de pasar del cuarto a quinto año el quinto año era el último al final de cuarto año a uno lo mandan dos semanas a la montaña y miren hermano un hostigamiento de que uno diga ya no quiero estar ahí de que uno se salga ahí le dan permiso a los soldados para que le peguen a uno nos daban con bejuco bejuco era las las partes de las ramas de un árbol verdes nos levantaban en la mañana la madrugada y teníamos que levantarnos a correr a las dos de la mañana ir a la vuelta a un lugar que le llamaban la cochera y regresar teníamos que hacer un montón de cosas nos recibieron con una ametralladora y bombas lagrimógenas y a cada rato oíamos el la 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 ametralladora pa 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 ya todos levantarnos pasamos ese curso y yo recuerdo que ese curso fue como en noviembre en diciembre en nuestros países toda la gente quemando cuetes y yo recuerdo que una vez iba iba con mis amigos y cuando en eso prendieron una ametralladora de cuetes y ya estaba yo tirado en el piso porque los traumas los eventos hacen que uno reaccione entonces hay eventos que te han acontecido en tu vida que se vuelven traumas y que quedan grabados como una emoción dentro de tu alma ¿verdad? esta memoria inconsciente hermanos es total registra todas las cosas negativas y positivas desde el momento en que una criatura es concebida en el seno de su mamá la memoria empieza a grabar sensaciones y emociones ¿verdad? y ahí vemos nosotros en la Biblia ¿cuántos se recuerdan de cuando viene María y cuando está Elizabeth y dice la Biblia que se saludan y entonces dice que Elizabeth ¿verdad? le dice unas palabras a María y dice he aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de gozo en mi vientre lleno del Espíritu Santo puede ser que haya mire hermano hay llenura del Espíritu en 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 algunas que han sido bendecidas ¿verdad? por eso yo no sé si usted aplica los consejos pero cuando usted si usted su madre sabia usted es una madre sabia desde el momento en que su bebé está creciendo usted tiene que poner manos bendecir poner alabanzas ¿verdad? darle gracias a Dios a ese bebé ¿verdad? mire hermano nosotros en Cristo Jesús tenemos una ventaja y nuestros hijos tienen una ventaja en Cristo Jesús mucho más que los que están allá afuera ¿verdad? apenas oí la voz de tu saludo llegó a mis oídos la criatura y saltó de gozo en mi vientre mire que llenura que habrá sentido el 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 vientre y que habrá sentido Juan el Bautista hermano en el vientre de su mamá ¿verdad? y en el vientre se inician tantas cosas hermano pero ya hablamos positivos ahora miramos cosas negativas temores hay temores hay personas que fueron atacadas en el vientre inseguridades falta de amor ayer hablaba con una persona y me decía mire hermano yo yo muchas cosas no las entiendo pero después las he entendido como la una falta de sabiduría de una persona le está se pegaba en el vientre por pegarle a su hijo ¿verdad? que terrible que importancia que nosotros tenemos que tener en Cristo Jesús de cortar el cordón umbilical hay amarguras que comenzaron en el vientre una amargura es un resentimiento no liberado cosas que se tienen que que quitar en el vientre se graba hermano hay gente que está oprimida desde hace mucho tiempo más de lo que se imagina su presión viene desde el vientre abandonos hijos que no conocieron a su papá porque les abandonó cuando estaba en el vientre cuando vino la que la niña o la jovencita o la señora y le dijo mira estoy embarazada y ese tal vez ni es mío le dijeron y todo eso lo recibe cosas terribles el fenómeno de una violación cuando una mujer es violada le roban su dignidad su respeto y si queda embarazada la criatura es afectada con el sentimiento y el receptor de la violación y uno cree que los que violan son solo aquellos maleantes que han estado en la cárcel que esperan a una mujer que cae caminando por un por un camino con camino oscuro y la agarran y eso se ve en las noticias es una violación pero cuantas violaciones no hay en las high schools cuantas violaciones no hay en los colleges en las universidades verdad una chica testificaba la última vez una te recuerdas en la cena de gala ella hablaba de como un día Dios la guardó de que ella solo se acuerda que estaba en una fiesta y en eso empezó un muchacho a decirle que linda era que princesa que hermosa cuando ella ella borró borró memoria y cuando ella se recuerda solo se recuerda que ella estaba vomitando en el baño porque le habían dado algo y en las escuelas hay violaciones en las universidades hay violaciones eso es mucho más común de lo que nosotros podemos ver y se reporta abusos y es una mala noticia pero la buena noticia es que Cristo Jesús sana Cristo Jesús libera Cristo Jesús rompe cadenas mire el efecto que una persona tiene cuando sobrevive a un aborto esta persona va a tener un carácter descontrolado siempre se va a estar defendiendo en la vida por la sensación de muerte que siente o peligro o amenaza resentimientos va a tener volver al sentimiento sentimiento fetal y pasa Ezequiel el texto que le leí cuando naciste el día que viniste al mundo no te trataron bien no te cortaron el cordón no fuiste lavada con agua pura para limpiarte no te hicieron las fricciones de sal ni fuiste envuelta en pañales mire lo que hay que hacer con un bebé en lo natural cortar el cordón umbilical lavar con agua la palabra hermano nosotros cuando venimos a este lugar cuando venimos a leer la Biblia cuando venimos a escuchar en nuestras conversaciones la palabra del Señor está lavando nuestra vida usted viene aquí hermano y se viene a dar un baño espiritual ustedes salimos con la palabra bendita yo no sé hermano si usted lo cree pero yo si creo que la Biblia a mi me ha limpiado a mi me ha limpiado mi Señor me ha limpiado cada vez que nos acercamos aquí el Señor está limpiándonos para poder tener comunión con Él porque si no estamos limpios no vamos a tener comunión con Él Pedro le dijo al Señor Jesús Señor Jesús ¿cómo es eso? yo no me voy a dejar lavar los pies ¿qué le dijo el Señor? si no te dejas lavar no vas a tener parte conmigo no vas a tener comunión conmigo no vas a tener intimidad conmigo no vas a tener parucía venida secreta el cristiano el cristiano que no se deja lavar la iglesia que no se deja que le estén lavando no va a tener la parte con Él y yo si quiero hermano yo si quiero tener parte con mi Señor yo si quiero verlo yo si ayer hablaba yo con mi esposa y le decía mira que tremendo lo que está pasando ahora mira como reacciona la agenda gay ya le dije cual es lo gay verdad la persona que tiene problemas con homosexualidad la persona que tiene conducta homosexual y la agenda gay la agenda gay es la potestad que se mueve para cambiar leyes para venir a callar aquellos que predican en contra de ese pecado que es un pecado hace tres días estaba viendo un programa donde estaban hablando sobre las personas que más destacaron o como como se llama el programa las 10 personas más influyentes de este año y dentro de ello una familia de unos de allá del sur unos barbudos que inventaron una cosa para cazar patos hicieron un show de ellos y un show millonario yo nunca lo había visto dije ¿dónde salieron estos? le dije yo a mi esposa y según ellos dicen que tienen un capital como de 60 millones así y al y al y al mero mero del show le hicieron una entrevista y se le ocurre decir en la entrevista su punto de vista claro hizo unos comentarios que no eran correctos comentarios racistas comentarios degradantes pero también citó un texto de la biblia y mire a pesar de haber hablado en contra de la raza afroamericana a pesar de haber hablado en contra de los derechos civiles a pesar de todo eso lo que lo que lo que despertó una tremenda protesta en la agenda gay fue que había hablado en contra de ellos y sabe que hizo la empresa le quitó el trabajo lo tienen suspendido por haber dado su punto de vista la cosa se está poniendo color de hormiga por eso usted dice no que todo va a estar bien los demócratas la reforma migratoria ya se ve ya vamos a estar bien acaba de mandarme el apóstol Fernando un mensaje donde la comunidad europea ya está apoyando tanto a palestina como a israel ya va a venir la paz y la seguridad la gente quiera confiar en eso pero yo si miro la cosa que está poniendo más difícil pero entre más difícil hay gente que está asustada y que va a pasar y hasta donde vamos a llegar y cuánto está subiendo la comida y se están descongelando el polo norte y el polo sur y que está pasando cielo nuevo y tierra nueva dice la Biblia el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará nuestra redención está cerca Cristo vive le esperamos pero eso también va a demandar de nosotros un nivel de entrega un nivel de amor un nivel de servicio y entonces hermano dice la Biblia aquí en Ezequiel cuando tú saliste a luz del día de tu nacimiento no te cortaron no te cortaron el ombligo sino que tú seguía tu ombligo ahí recibiendo no te lavaron con agua no te lavaron con palabra no te usaron no usaron sal contigo no fuiste envuelta no te cubrieron tus debilidades nadie nadie te miró con compasión ni se apiadó de ti para hacer contigo alguno de estos oficios sino que fuiste echada sobre el suelo con desprecio de tu vida el mismo día en que naciste jaja pero mire que dice la Biblia hermano y yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre hoy vino la palabra de profecía hablarle a alguien que se había sentido menospreciar y hoy la palabra también habló de que el Señor está ministrándonos y bendiciéndonos desde antes de que nosotros teníamos la más mínimo conocimiento que nos estaba bendiciendo mientras estabas en tu sangre yo dije vive si te dije mientras estabas en tu sangre vive sabe que miro ahí yo Génesis capítulo 1 sea la luz y fue la luz sepárense las aguas y separaron las aguas cuando el Señor habla cuando el Señor da su palabra cuando la palabra de Dios sale de su boca en el momento que sale de su boca ya se hizo la obra no regresa vacía no regresa vacía dice que cuando el niño nacía lo tenían que lavar y lo friccionaban con sal ese quien habla de esto son experiencias con el Espíritu Santo que lo liberan de amarguras y de muerte eso significa que el Espíritu Santo va a ser o sacar de lo profundo del inconsciente las memorias del vientre que hayan quedado es posible que tenga como recordar otras sensaciones y emociones fetales con la intención de ser libre hace un tiempo estábamos en una administración yo me acordé estábamos en una administración preciosa un martes cuando empezamos en la escuela en la iglesia de los americanos hace años y estábamos en una administración y había una presencia de Dios y descendió la presencia de Dios de una forma tan especial y llegó a una jovencita y cuando yo la miro yo la vi como un feto como la posición de un feto y entonces yo le dije a la mamá el señor me está mostrándole que esta niña en su vientre pasó rechazos y pasó amenazas y muchas cosas de muerte pero Dios la sana ¿sabe qué me dijo la madre? pastor la íbamos a abortar pastor ella fue rechazada por mí y por su papá y el señor mostró eso y esa jovencita ese día fue libre Dios empezó a hacer y es una sierva de Dios porque el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo obra cuando el Espíritu Santo actúa el Espíritu Santo libera y sabe que es lo hermoso que limpia el alma limpia las emociones y limpia las memorias por eso si estás ministrándote y ministrándote y ministrándote tú tienes que creerle a Dios tienes que creerle a Dios que Dios va a hacer una obra en tu vida y te va a limpiar pero si estás ministrándote por años de lo mismo te falta fe y cuántos creen que Dios obra cuántos creen que Dios es poderoso cuántos creen que Dios es bueno el corte del cordón umbilical significa romper la conexión de un evento traumático con los espíritus que aprovecharon ese momento injusticias insultos abusos psicológicos físicos sexuales que tu madre recibió que impactaron tu alma por medio del cordón umbilical y el Señor corta el cordón umbilical hermano ¿saben qué? cuando cuando nacen los niños allá en nuestros países están todas las mujeres ¿verdad? una, dos, tres, cuatro, cinco en la misma sala va llobrando entra uno ahí ¡Waah! ¡Waah! hay una por acá y otra por acá y otra por acá y otra por acá y otra por acá al menos en este país tienen esa cosa buena ¿verdad? que está la hay privacidad y dejan que el papá entre y que el papá esté ahí y corte si no es que no se desmaya ¿verdad? pero por lo menos hace acto de presencia ¿verdad? yo estuve cuando mis hijas nacieron una bendición estar ahí para recibirlas estar ahí para orar por ellas pero aquellos que no lo tuvieron aquellos que no los reconocieron aquellos que no los aceptaron están cosas grabadas pero Cristo Jesús te recibe Cristo Jesús corta el cordón umbilical no solamente el biológico sino el cordón umbilical espiritual y Dios sana Dios es bueno hoy es un día donde Dios va a empezar a bendecir a muchos y ya no te vas a acordar más tu memoria va a ser borrada fíjese que hay personas que fueron rechazadas y ese mismo rechazo las haces rechazar a otros ¿verdad? tienen el síndrome del cangrejo los quieren tocar y y solo caminando para atrás cierre sus ojos hoy es día de sanidad o perdón noche de sanidad hoy es noche de bendición pero ¿sabe qué? hoy es noche de valientes hombres y mujeres valientes hoy es día donde padres van a cortar un cordón umbilical de sus hijos iban a venir a cortarlo aquí por la fe hoy es día de sanidad hoy es día de bendición hoy es día donde la obra de Dios se va a ver en aquellos que le creen a él si el señor te habló en esta noche yo te voy a pedir que vengas acá con uno que venga suficiente para mí Dios habló pero sé que Dios va a empezar a romper cosas Dios va a empezar a romper cosas la obra de Dios se va a ver yo he visto los milagros del señor en este lugar esta semana vi milagros de Dios en hijos espirituales esta semana he visto la obra de Dios hoy vas a empezar a romper mira y si tu hijo está lejos por el acto de fe vas a hacer vas a hacer lo que la Biblia te dice bendecir romper el cordón milical y que la paternidad de Dios el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre en esta preciosa noche haga una obra maravillosa esta noche yo profetizo delante del pueblo de Dios que las vidas de muchos van a ser cambiadas van a ser sanadas van a ser restauradas hoy hoy el Señor está cortando su mano poderosa viene a cortar viene a bendecir viene a restaurar viene a romper en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre maravilloso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Abba Soko Bot Romayana San Abba En el nombre de Jesús Muy Amén ¡Gracias! 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 recibe hoy, recibe, recibe, la operación del Espíritu, la operación del Espíritu, cubre los tuyos, en el nombre poderoso de Jesús, venimos a cerrar toda puerta, venimos a cubrir, venimos a bendecir, en el nombre poderoso de Jesús, bendito serán tus hijos, y los hijos de tus hijos, por cuanto me has creído y me has temido, so barranas que barrenos, solo voy a dejar barranas, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, a tus inmigrantes, más pequeños, a los niños, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ahora, 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 ahora En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús El Señor está cortando Oh, Ramazán de acá Oh, Ramazán de acá En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, recibe, recibe Recibe ahora, recibe ahora, hoy La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días